hola qué tal toda mi gente en esta ocasión voy a mostrarles cómo resolver el problema más común en estas bocinitas es una bocinita china de sac que son muy muy vendida verdad estas bocinas tienden mucho llegar aquí al taller entonces mire esta bocina la tenemos que en el taller vamos a hacer la reparación que siempre hacemos a todas y aquí yo voy quiero compartir este truco que hacemos o la solución que le efectuamos ella está desarmada entonces aquí ya tenemos la bocinita desarmada y vamos a mostrarle cómo resolver miren este esta bocinita siempre uno le hace una adaptación de cuando se le dañe el pin de carga el pin de carga entonces uno le pone una fuente directa verdad eso es normal pero aún así lo conectamos prende el de stand by pero no enciende fíjense le damos apagar le damos encender y no enciende nada aquí voy a mostrarle cuál es la falla común o lo que nosotros hacemos normalmente en estos casos en primer lugar vamos a medir voltaje recuerden que el switch de encendido este encendido y apagado es este switch por ahí que pasa por ahí que pasa el voltaje vamos a hacer el zoom miren donde dice on off ese es el switch ahí entra el voltaje los tres voltios y salen ahí de ahí ahí entonces cuando yo apagó se abre el switch y cuando yo prendo se activa o si es la mejor dicho verdad entonces para ello vamos a medir el voltaje yo voy a apagarlo voy a poner esto en el negativo en una tierra cualquiera y vamos a enfocar aquí en el tenter recuerde poner su tenter en dc y voy a poner una tierra y voy a medir vemos aquí que hay 3.1 voltios y en el otro extremo no hay voltaje ahí no hay voltaje porque está cerrado o está abierto mejor dicho si yo lo voy aquí a activar el switch vamos a medir de nuevo entonces aquí miren donde había 3 voltios ahora baja a 0.9 y del otro lado 0.9 o sea ya el switch está cerrado pero el voltaje baja por tal razón no enciende qué sucede en este caso será que habrá un corto que el voltaje está cayendo no el problema es cuando se abre una tierra porque si hubiera su corto no hubiese hubiese ser o sea de los voltios pero hay por lo menos 0.9 fíjense 0.9 aquí 0.9 ahí en estos casos es que si hay una tierra abierta en el circuito cada vez que tengan ese problema mi gente hay buscan una tierra abierta como solucionar eso es simple lo que vamos a hacerle alimentar la tierra de este circuito al negativo de la batería el positivo el positivo este es el negativo de la batería este es el negativo de la batería y en este negativo vamos a colocar un cable hasta el chasis o al negativo del chasis o a la tierra lo podemos poner ahí en este cable usb o en esa masa que se ve ahí en esa masa que se ve ahí podemos colocar una tierra o mejor dicho un cable del negativo a esa tierra bien así que miren vamos a confirmar para que vean conectamos desde aquí vemos que hay 0.9 voltios vamos a enfocar ahí se puede ver mejor 0.9 pero vemos que está conectado fíjense está conectado y vamos a ver ahora la diferencia vamos a ver la diferencia ahora cuando yo haga haga la conexión del del cable ahora me voy a desconectarlo de la corriente y voy a hacer un puente como yo le dije un puente del negativo de la batería a la tierra de chasis bien mi gente entonces fíjense ahora inmediatamente yo conecté el cable aún estando desconectado de la corriente aún estando desconectado encendió porque ya la batería no estaba funcionando la batería prácticamente y no encendía ni siquiera con el cable entonces miren inmediatamente conecté la batería encendió y lo conecto al cable fíjense que está apagado aquí yo voy a conectar esto de la corriente miren ahí ahí está cargando entonces yo lo apago lo apago y lo enciendo lo apago y lo enciendo bien entonces vamos a confirmar el voltaje miren recuerden que no había aquí voltaje o los 3 voltios se caían mejor dicho habían 3.9 voltios ahora hay 2.2 voltios no están los 3 completos porque la batería no está bien cargada la batería está consumiendo y va lo que hay es 2.4 voltios y va subiendo fíjense que va subiendo al paso hasta que la batería se cargue fíjense 2.47 2.48 2.49 así sucesivamente hasta que la batería se cargue y cuando yo lo enciendo se mantiene el voltaje lo cual no había notado y vieron el sonido ahí hay voltaje ya y el equipo enciende vieron que fácil es resolver ese problema entonces le decía vieron que fácil fue la falla cuando no cuando no enciende el equipo en primer lugar miren a ver el voltaje aquí del switch si está en el voltaje con él la paga abierto y cuando activan el switch y se cae el voltaje es porque la tierra está desvalorizada en algún punto del chasis y como vimos la solución es hacer un puente desde el negativo de la batería a tierra chasis bien así que cualquiera que sea la falla que tengan en su bocina china vos puedes dejarme en los comentarios y si es la primera vez visitando el canal te invito a que te suscribas ya ustedes saben nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.